Sintoniza la cadena SER en la provincia de Almería, Poniente, Níjar, Levante, Roquetas de Mar y Almería. En la cadena SER provincia de Almería comienza SER Agricultor. Con el patrocinio de Alhóndiga La Unión, Coproníjar y Biorizón. Presenta Jacinto Castillo. Buenas noches, las maletas están listas para su logística, para tomar ese avión. Hasta Berlín, para no perderse en detalle de lo que va a ser el gran escaparate mundial del sector de la octofrutícola. Para conocer un poco mejor las expectativas de las empresas almerienses en esta gran aventura, que dura solo tres días, nos acompaña esta noche el presidente de CASI, Miguel Vargas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel. A ustedes, muy buenas noches. Bueno, está claro que todas las ocasiones de logística son especiales. Pero esta es quizá un poco más especial para CASI, ¿verdad? Bueno, es un poquito más especial, sí. Quizá por las novedades, porque va, digamos, con la maleta un poquito más repleta de propuestas, ¿no? Sí, tenemos ganas de presentarles a nuestros clientes algunos proyectos que estamos afrontando ahora mismo. Y, por supuesto, que tenemos ganas de que llegue esta feria, sobre todo para eso, para contactar con ellos y ponerlo al día de cuál es la iniciativa y por dónde vamos encaminados. Sobre todo con la idea de servirlo mejor. Ajá. Servirlo mejor significa no solamente ocuparse del tomate, que es el gran tema de CASI desde hace décadas, desde hace un montón de décadas. Por cierto, CASI probablemente estaría entre las 20 o 30 empresas más antiguas que exponen en la feria. Estoy convencido, ¿no? No hay datos fidedignos, pero es fácil que no nos equivoquemos en ese sentido. El tomate ha sido el gran producto, pero casi ahora va a ampliar su catálogo de forma importante. Sí, esa es la intención que tenemos ahora mismo desde la nueva directiva. Con el tomate ya tenemos toda la experiencia de los 70 años que nos avalan y, por supuesto, ahora de lo que se trata es de ampliar nuestra gama en los stands de los clientes y también aprovechar un poco la relación que tenemos con ellos para introducir productos que creemos que en la provincia se producen y de muy buena calidad. Y creemos que ha llegado la hora también de que CASI pueda entrar a ofertar ese tipo de productos y contar con productores en la zona del poniente. En esta edición de Fui Logística, las personas que se acerquen al stand de CASI, seguramente también van a preguntar por la evolución de esta agitada campaña, agitada en el mejor de los sentidos, para muchos, ¿no? Sí, ojalá que todas fuesen tan agitadas. Pero ha sido una campaña con dificultades en algunas ocasiones de disponibilidad de productos, pero casi ha mantenido el tipo ahí, ¿no? Sí, lo hemos notado como todas las empresas, pero sí es verdad que tenemos cierta seguridad a la hora de producir, evitándolo, la climatología, que es la que más nos puede limitar en determinados momentos, pero sí que contamos con nuestros socios que son fieles a la entidad, a su cooperativa, y contamos con esas producciones. Y se ha podido responder bien en todos los sentidos, ¿no? Sí, sí, de momento sí. Con algunos detalles en momentos puntuales, pero sí, en general se ha hecho bien. ¿Y con una sonrisa por los precios o no? Sí, este año le toca, o nos toca a los agricultores. Yo invitaría a sonreír a todas las provincias, porque todas las provincias, en el fondo, dependemos de esta actividad económica y, sobre todo, social. Por supuesto que se va a notar a nivel provincial el hecho de que los precios estén a estos niveles. Seguro que en los próximos meses se va a notar a nivel provincial y en la economía de la provincia. Pues vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad y vamos a seguir hablando con Miguel Vargas, presidente de CASI, de esta expectativa inmediata, que es el viaje a Berlín a su logística. Quédense con nosotros. SER Agricultor. Cadena SER. Provincia de Almería. Seguimos en SER Agricultor hablando con Miguel Vargas, presidente de CASI, de ese viaje que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Un viaje que, además, se hace a Berlín con un equipo muy importante, ¿no? Sí, en nuestro caso, no sé decirle ahora el número de personas que nos desplazamos, pero sí, 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 se cuenta con los departamentos para afrontar esta feria en las mejores condiciones posibles. Claro, porque hay mucho trabajo por delante, ¿no?, en los tres días. Son tiempos muy limitados y que no solamente nosotros, todo el mundo aprovecha para cerrar la agenda y aprovechar el tiempo al máximo. Bueno, me imagino que no solamente se trata de hablar con clientes actuales, sino con clientes potenciales, para recordar, darle un poco una vuelta al mundo, ¿no?, en materia hortofrutícola, ¿no? En líneas generales se aprovecha todo. Es verdad que hacen más hincapié con aquellos clientes más importantes y con los que ya tienen una relación de mucho tiempo, pero por supuesto que también se va buscando aquellos nuevos clientes potenciales que en determinado momento llegan al stand y se aprovecha la ocasión para entablar relaciones comerciales. ¿Por qué? ¿Casi se le visita como el gigante del tomate, inevitablemente? Hasta ahora sí, hasta ahora tenemos esa banderola y muy orgullosos de tenerla, pero ya le digo, vamos a ver si poco a poco, a lo largo del tiempo, vamos ampliando esa gama y tenemos la misma suerte que... Y nos acompañan agricultores de la zona del poniente, que yo creo que ellos también son conocedores de casi en cuanto a la seriedad y el potencial que tiene. Por supuesto. Hablábamos antes de esa edad, bueno, hemos buscado un título de una forma un poco artificiosa para ubicar a casi entre las empresas más veteranas de las que van a estar en Berlín, pero esos 70 años, 70 años y pico, pues no impiden que sea una empresa absolutamente comprometida con los nuevos tiempos, con la tecnología. Yo no sé si a Miguel Vargas esto le parece curioso, ¿no?, que una empresa tan antigua que parece que debería estar un poco anclada en el pasado sea de las más modernas a la hora de implementarse. No, simplemente adaptarse a los nuevos tiempos. Todos somos conscientes, sobre todo los agricultores que ya tenemos cierta edad, de lo que hemos vivido y en el pasado, de todo lo que nos hemos ayudado en cuanto a herramientas y maquinaria, pero por supuesto que hay que estar al día y hay que ser competitivos, y la única forma es de actualizar nuestra forma de trabajar e implementar todo aquello que se pueda con mejores maquinarias y más eficientes, por supuesto. Hay otra cosa de casi que yo, no me resisto a preguntar, en muchísimos foros relacionados con la agricultura se está haciendo hincapié en que el gran reto va a ser el sabor en los próximos tiempos, pero casi en ese sentido sí que tiene sus posiciones marcadas, ¿no? Pero es algo que no olvidamos, eso siempre está presente. El sabor, aunque parezca mentira, porque hemos vivido una época en que era más llamativo la presentación, la forma, pero el sabor es lo que queda al final y nosotros queremos ser siempre identificados con el sabor del producto. ¿Esto es un argumento para tomar medidas o es simplemente una declaración de principios que hace el sector en general? ¿A veces se escuchan buenos principios? No, 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 no. Yo creo que todas las empresas están apostando por ahí. Por lo menos nosotros lo hacemos siempre. En cuanto al sabor, al final el cliente, para volver a repetir en su cesta la hortaliza, tiene que encontrar algo que lo motive. Aparte de todas las características y todos los elementos aquellos que ayudan a la salud, pero luego el sabor es muy importante y debe quedar ahí. Y nosotros queremos estar identificados siempre con productos de sabor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Miguel. Nosotros nos vamos a despedir, como siempre, con una voz de mujer que no necesita presentación, como la mayoría de las que nos acompañan cada noche. En este caso, Billie Holiday y un tema inmortal, All of Me. All of Me Why not take all All of Me